En una segunda ronda de votación, el Senado eligió con 95 votos a Yasmín Esquivel Mosa como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, por un periodo de 15 años, en sustitución de Margarita Luna Ramos. Luego de fracasar el primer intento de acuerdos en la primera ronda de votación, los senadores votaron a favor de Yasmín Esquivel que reunió las dos terceras partes de los votos. En su exposición ante el Pleno, la también esposa del empresario y contratista del actual gobierno, José María Río Obo, aseguró ante el Pleno que de ocupar el cargo o ejercerá con plena autonomía, independencia, responsabilidad y transparencia que reclama la función jurisdiccional. Previo a su elección, dijo que es una mexicana profundamente orgullosa de sus raíces y cultura, pues en cada una de las páginas de la historia los mexicanos han demostrado que son un pueblo con fuerza, con integridad, convicción y valor. Señaló que el país requiere instituciones fuertes que aseguren para todos un auténtico estado de derecho y por ello se presenta como una servidora pública con más de 30 años de servicio. Con un enorme compromiso social, con un profundo amor a México que es lo único que me impulsa a aspirar este cargo, de este modo puedo afirmarles que de ser favorecida con su voto para formar parte del máximo tribunal del país, durante el desempeño de mi encargo reafirmaré mi compromiso irrenunciable con la justicia y el derecho, ya que es la forma en que las instituciones respetan y mantienen vigentes los derechos humanos. Y con la frente en algo puedo decirles que mi misión, mi convicción es la de servir al estado de derecho y mi compromiso es con la constitución.